bueno vamos a hacer un vídeo dinámico sobre los mapas de noche que hay ahora mismo en el pt para que tengáis una visión así en épico bueno pues de cómo se ve vale ya en otro vídeo hablaremos de los cambios que se supone que vienen y que se están probando en el pt para verlo ya sé que se dio lo tenía que haber hecho hace días pero nadie me obliga me interesa este es o maja de noche me interesa porque me gustaría ser americano para de guerra que putada tío que putada yo quería desembarcar en normandía sobre las seis de la mañana pero bueno vamos a verlo bueno lo primero que me acabo de encontrar es esto que sí qué es eso ahí como una luz por ahí que deja una está proyectada que lo flipas una cosa que me flipa es que ahora mismo lo tengo todo en épico vale porque es visual lo que vamos a bueno visual lo que vamos a ver el visual no mis cojones 33 tío bueno no pasa nada pero mola el ambientillo así mola mucho el ambiente en épico mola mucho vamos a verlo en baja a bueno en baja igual en baja se ve igual casi pero vamos a poner en épico vale vale hemos subido y parece que hay como más visibilidad tampoco una cosa flipante pero parece que hay como más visibilidad para ir un tanque haciendo gilipollas pero bueno tampoco es mucho porque si vemos es uy qué pesadilla de tanque si vemos esas casas se ve regulanxi o sea está guapo pero esta gente que ve sin niebla y se va a pasar pipa voy a poner los garris incluso a los guiris estos que no sé quiénes son a ver mola la niebla pero denominar esto noche esto es una tarde mal llevada a una mañana poco poco fructífera pero lo que es noche noche no es si así nivel 500 que web vale pues a ver se ve guay sigo diciendo lo mismo esto noche no es hay que ver cómo se ven épico de bien y 40 personas bajando pero bueno lo que es el mapa está guay sabes no digo no es una noche pero vamos a pasar a probar el siguiente 1400 miedo me da es que esto me está dando asco ya hasta de pensarlo tío pero no paran de pasar a aviones y yo no he tirado nada y yo soy el comandante pero what the fuck es esto a vale claro porque tiene esto para tirar sí sí ahora tendría sentido pues no lo vais a coger mira lo que os digo bueno 400 dentro de que da asco no es todo el asco que puede dar o sea este juego en en épico es la polla como veis pero cuando juegas con 100 personas te pega unos lagazos que flipas y bajas de fps y eso es clavarle un pincho en el corazón a tu ordenador pero bueno para estas cosas pues si lo pongo en épico y lo veis probamos no sé a quién le puede usar este mapa pueden poner de noche los mapas y todo lo que quieras pero las físicas son asquerosas hola hola yo creo que no me voy a poner a hacer alguna fotografía o algo así de sitio guay con la noche a ver yo esto es un detallito esto está guay esta imagen está guay a ver así con las lamparitas y toda la pesca está guapo le da un poquito de brillo a la grabación para que lo veáis mejor pero tener en cuenta que se ve más oscuro aquí cualquier sombra es por dios qué bonita la luna a ver si es muy bonito si lo que es bonito el juego es bonito tiene escenas bonitas gráficos bonitos pero práctico a la hora de combatir y demás te atascas con todos lados los hitbox todo yo que sé estos reflejos así bonitos el fuego bonito bueno esto sería la parte de la radio de gil ya no es ninguna maravilla porque ya conocemos todos el mapa pero tiene su gracia pasemos al siguiente driel noche la verdad es que este mapa me importa tres cojones si es de día o de noche pues ya de por sí ya es atardeciendo o sea no lo encuentro mucho sentido a ver otra cosa igual llamar esto noche por poner una luna que pasa que todas las noches que van a meter son de luna llena van a meter noches cerradas bueno vamos a acercarnos cerca del puente a ver cómo se ve el agua y todo eso vamos si me queréis contar que esto es una noche no no ya ustedes le han puesto niebla han desaturado los fondos porque los cercanos menú verde hay aquí en driel pero poco más no me cuenta historias a ver por dios los tulipanes hay estos encharcados aquí tenemos el puente muy bonito pero como digo tanta luna llena en todos los mapas me parece un poco oye siempre siempre he dicho yo por qué la bengala no ilumina más verde es una bengala de color debería todo ponerse muy verde pero bueno no va a ser así pero bueno pues a ver guay está pero como digo no llamémoslo noche que ruido mete eso el agüita bueno pues esto sería driel de noche siguiente bueno antes de nada puntualizar algo que puede ser que alguno me diga pero ha hecho eso es que no es así a ver son mapas de noche y dax map dax map significa mapa de oscuridad o en la oscuridad que esto está guachi vale pero si en todas colocas una luna llena pues es un poco cantoso yo a mí me molaría que todavía quedan muchos mapas por ver que hubiera alguno que fuera noche cerrada sin luna llena que fuera noche noche de verdad o sea sin exageraros voy a intentar haceros con el OBS como yo creo que debería ser una noche o sea una noche debería parecerse más a esto vale que yo sé que vosotros diréis pero es que así no se ve nada ya bienvenidos a lo que viene a ser una noche mi mapa preferido San María Eglis a ver qué tal se ve porque con esto sí que tengo yo una noche que se ha cambiado ha salido auspicio pues sabéis a dónde voy a ir ¿no? bueno ya es pero no me voy a dejar amedrentar quiero ver San María Eglis o sea le he quitado los filtros vale para que lo veáis lo más parecido posible a la realidad aunque esté muy oscuro pero por ahora es niebla ¿vale? oye ¿por qué no se le puede encender las luces a esto? si no estamos ya en guerra ahora mismo no hay batalla vamos llegando ya al cruce este sí me gusta más aparte porque es San María Eglis y me la pone durísima me gusta más porque al haber bueno pues más más cosas urbanas y demás hay más más sombras más haces de luz y y eso pues tiene su cosilla sigamos o sea yo creo que en urbano los mapas quedan mejor de noche que en a campo abierto ¿vale? ahora subir un poco más el brillo para que lo veáis pero que quiero que más o menos se vea en la pantalla del vídeo tal como es en el juego en realidad y no me tenéis ningún filtrillo para que se vea más claro y vosotros veáis las cosas más claras voy a aparcar donde yo aparqué por primera vez cuando vine aquí para que no se subiera esto era una escalera también yo aparqué aquí y envié una foto a a los de la 129 y luego me di cuenta que era un parking de pago y fui ahí que había una esta de información se ve muy bonito San María Eglis es muy bonito ¿vale? yo creo que no hace falta ni subirle el brillo se ve muy bonito de verdad yo creo que San María Eglis es de los por ahora de los que más me ha gustado evidentemente es mi mapa preferido estoy empadronado aquí pero ¡oh! ¡oh! ¡qué detalle! es que ahí hubo un incendio en una de esas casas hubo un incendio de verdad yo le hubiera metido el fuego pero bueno bueno vamos a dar una vuelta más y seguimos y seguimos al siguiente mapa ah tengo yo curiosidad por ver cómo se ven los interiores de noche ¡ay! que le han puesto velicas ¡ay! ¡qué bonicas las velicas! ¡qué bonicas! esto es un Corán bueno, está muy bonito esto está muy bonito está muy bonito bueno, quizás los humosesos quiten un poco de inmersión ¿verdad? pero bueno, es chulo la casa con las luces encendidas para que no los bombardez ni nada y mientras capturamos pues vamos a ver la fachada de hospicio está bonito esto está bonito a ver es que yo siempre lo dije que San María Iglesias tenía que ser más oscuro ¿vale? pero ponían ahí todo el solazo un día de verano allá pero está bonito parece que van a empezar a salir una hilera de zombies ahí está bonito está bonito ese señor ojo que el único gilipollas que ha entrado el servidor que yo solo quiero coger los puntos para poder cambiar de mapa pues está aquí intentando meterme en lista ya se ha ido se ha ido a capturar el siguiente punto suerte ¿dónde estará? joder puta me ha intentado bombardear también bueno tengo que decir que es de los que ahora mismo he visto de noche el que más esperaba y el que más me ha gustado por eso porque estoy sujecionado no se han escuchado bueno a ver playa de Utah tampoco es que tenga mucho que ver bueno vamos a ver la playa de Utah bueno pues ya hemos visto la playa de Utah no sé que pasa con los mapas de playa que no deja o sea esto no tiene ni puta gracia o sea lo que molaría la ofensiva de noche en Omaha que con esta luz parecería al momento en el que desembarcaron o Utah en el momento en el que desembarcaron pero es que las MGs no podrían ni saber que están desembarcando los americanos ah nada es que no se ve un cagao aquí en la playa por lo menos no se ve un cagao cuando subamos esto un poco seguramente se verá todo guachi pero la gracia de de ah pues no este no es de noche este es de niebla al igual que pasó con Kursk bueno pues WN4 se ve se ve estos los deflectores reflectores esto ya os digo que no estaría encendido vale porque no había luces básicamente para que no bombardearan pero esto así puede hacer una imagen chula pues la admin cam aquí no tengo la admin cam pero si salía algo wey voy a hacer lo que todo el mundo está pensando hombre pues vería un poco más pero tampoco flipes con lo que vería con la MG plantilla en medio bueno pues algo vería pero bueno o sea parece así como muy épico y demás pero yo sigo pensando que las noches pues no son así ni en España ni en Normandía porque yo en Normandía me estoy pasando de noche a menos que un grillo con los ojos tapados ¿sabes? otro de los mapas que tenía muchas ganas de ver de noche está en el grado como siempre si hay río playa más nebla que la hostia a mí esto me la va a poner durísima hay que ver que uno de los mapas más esperados del juego y sin embargo uno de los más odiados pero yo que queréis que os diga a mí esto me la pone durísima y me la ha puesto siempre muy dura este mapa es que los mapas soviéticos esta cagada hombre estás en una guerra que quiere facilidades uff 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 que combates urbanos aquí sin ver un cagao sigo diciendo lo mismo la luna me sobra más oscuridad por favor más oscuridad tú imagina que no ves una mierda y de repente ahí hace y te tiras un fogonazo en la cara pues básicamente eso ¿no? yo creo que este es uno de los mejores sitios para ver estar ingrado desde arriba si no el mejor porque creo que este es el más sol guau que guapo para cazar un francotirador aquí se te va la vida estalin grado está guay esta zona también mola mucho y la parte de la fábrica ahí y hasta aquí las palabras que me sé en ruso pijota pijota que es infantería interesna que es interesante es pasiva gracias harasho que es entiendo o sea ya entiendo harasho harasho y y ya está ya puedo poner en el currículum que sea ruso señores irme un ataque de catiusas en mi puta cara y de noche esta zona de noche también mola mucho ahí vienen es que no los veo ahí 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 good shit ah pues ya por fin ya era el straffing run no he visto nada mira, mira, mira mira, mira mira, mira si, si está linkado por ahora más que San María Eglis o sea para mí a mí está linkado siempre me ha gustado el mapa siempre me ha gustado pero creo que ahora me gusta más de noche dime que no una incursión de 129 de asalto por la retaguardia todo si esperando y falla y para adentro hombre a que no le guste Stalingrado no le gusta Hellenlu ya, toma por culo soy yo quien da el carne de Hellenlu sé lo que pasa y bueno vamos a pasar al siguiente el alemén el alamay bueno vamos a ver esto no sé por qué me da que no me va a gustar mucho voy a poner mi infantería ay no mira tengo que crear una putada a ver alamay no es en sí un mapa de noche es un mapa oscuro según han querido decir que no sé muy bien qué polla significa eso pero bueno vamos a ver un poco este mapa oscuro o sea es que me interesa saber a qué se debe esta oscuridad a que han quemado muchos judíos los nazis o que no entiendo estas nubes no lo entiendo no tiene sentido o es de noche o no pero esto que es tan esto de que a un lado pega un solazo que flipas y en otro hay una capa de mierda pero bueno vamos a verlo a este mapa sí que va a ayudar a la hora de que cuando coloquen una MG pues es que incluso hubiera molado que hubieran hecho como una calima o algo así ¿sabes? para tapar con con polvo rojo o algo pero no esta nube negra parece ceniza parece como del fuego de la batalla o algo así pero no es que no tiene sentido voy a subir aquí a la cota más alta la F5 a ver es que esto y tampoco tengo yo muy seguro que esto le perjudica a la SMG y a la más jugable el mapa tampoco quiero yo ser o sea evidentemente elimina distancias pero es que yo creo que a este mapa es que parece que va a llover yo creo que a este mapa eso le tienen que meter todo este polvo de color rojo o algo y que sea una calima está claro que se lo han currado bueno a ver tampoco es que hayan hecho nada del otro mundo con los mapas pero bueno digamos que se lo han currado para dar muchas alternativas para cambiar un poco el juego que no sea siempre lo mismo metiendo mapas de noche vale pero es que esto no es ni polvo ni oscuro ni noche esto es una mezcla rara parece Marte bueno calima parecería más Marte pero tendría más sentido pero bueno a ver que vale que sí que mola por cambiar algo me interesa más que nada ver si se ven los aviones más que nada para poder diferenciar los que no vengan y demás hostia y estos dientes de sierra esto es tan épico y tiene unos dientes de sierra ahí de la hostia a ver este cruce con un MG y un tío al lado con unos primáticos te pulen pero bueno ya depende de dos pero bien porque tal hay un fallo con los humos cuando hay un ambiente un color de ambiente el humo se tiñe de ese ambiente pero en los videojuegos no sé qué pasa con esa mierda que no veamos un bombardeo en Alman como de impresionante ese ver le falta luz le falta luz ahí está eso hijo de puta entra comandante del otro equipo y yo solo quiero cambiar los mapas coño está por aquí que no me va a dejar cambiar de mapa el gilipollas en serio ha puesto está campeando el garrie o sea este es el juego que vamos a tener tío y yo quiero cambiar de mapa bueno vamos a ver Harkov que es otro de los mapas que han hecho de noche tengo muy poco interés en este mapa la verdad vale ya lo hemos visto o sea esto es noche me parece que no han pasado una noche en la nieve porque sabía yo que esto iba a ser más claro que la hostia pero bueno vamos a ver la zona de la iglesia por ver algo y ya está o sea ojalá pudiera comparar lo que es de noche y lo que no porque esto apenas cambia nada ya veo la iglesia a ver que es muy impresionante así con la luna la luz y todo eso pero o sea para mí esto una noche no es es una noche de luna llena pero en plan de que se va a acabar el mundo y por eso se ve tanta luz es que lo veo muy claro las noches excepto en las urbanas pero bueno aquí tenéis los restos de la iglesia de Kharkov y solo quedaría Carentan por ver pensaba que San Marí Dumont también lo habían hecho pero no no Carentan San Marí Eglise Utah Hill Riel Kharkov Stalingrado Omanja y Alemén me faltaría por ver Carentan pero pensaba que San Marí Dumont también lo habían hecho de noche pero no necesito Staling hay como una niebla inicial muy bestia y luego se disipa o sea al salir del HQ una niebla muy bestia y luego se disipa además cae un Cantius se me ha matado y Carentan el último mapa ya era hora hombre y con esto ya terminamos el vídeo vamos a echar uy que buena pinta tío vamos al centro urbano yo creo que que Carentan se merece que vayamos andando el nuevo tanque que han metido el Ferman 76 solo aquellos que lleven mucho tiempo que los luz entenderán esta referencia buena pinta sigue sin ser de noche pero bueno dentro de que como digo ganan mucho en los urbanos ganan mucho en la noche los descampados meh pero los urbanos ganan mucho mira 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 ¿habéis visto esto? mira esto que se ve aquí las repeticiones de material esto queda como el ano pero bueno que guay queda muy guay en Carentan queda muy guay hay cosas hay cosas que tienen que cambiar por ejemplo si no hay luz porque proyecta luz ah bueno vale por la de arriba me callo no he dicho no de todas formas las ciudades no tenían alumbrado público por un bombardeo what the fuck no querían que nadie se quedase sin su mundo mira este que ha tirado ah este es mío ¿no? si está muy bueno Carentan tuviera que hacer un top 3 Stalingrado es el que más me ha gustado Stalingrado Carentan y San Mariglis sería de estos aunque si cogemos el cómputo general San Mariglis es mi mapa favorito pero en noche eh sí Carentan está muy guapo es que a mí los mapas urbanos me vuelven loco llegamos al jardín bueno este era ruina llegamos a jardines solo quiero ver la plaza de centro y la iglesia esto es muy cinematográfico los rayos esto es así pero esto no para que haga esa proyección tiene que ser un objeto muy largo oh que guay ahora sí que se van a poder hacer simulaciones muy guapas aquí quizá me hubiera faltado una dulcecilla ahí y otra ahí o algo ya que van a poner luces que las pongan mira esta sí tenía bombilla la otra no me he quedado rayado cuando he visto la proyección digo si no tengo bombilla que guay eso es esta regula chepur se pone que es chepur pero que guay que guay y por último vamos a ver la iglesia y ya terminamos ahí entre la penumbra mira como se va esto podrían hacer aquí algo de zombies si mola creo que que si el top 3 es el que he dicho y no lo voy a mover pero bueno aquí termina el videito y conclusiones finales y bueno conclusiones finales está bien me ha gustado había muchos mapas hacían falta mapas de noche la única pega es que las noches que veo no son noches reales son mucha luna llena mucha alemein es muy raro con ese polvo negro pero bueno podemos decir que está bien que es aceptable y que es bueno pues un pequeño respiro ahora voy a hacer otro vídeo repasando del briefing que son las cosas que han cambiado en metido y ahora mismo están en el PT hasta el día 9 o sea hasta mañana para probar